En un tranquilo pueblo llamado Colina Verde, donde el sol pintaba los campos con tonos dorados al atardecer y el viento susurraba secretos entre los árboles centenarios, vivían dos criaturas de mundos opuestos, el burrito honesto y trabajador, conocido como Pancho, y el caballo elegante y arrogante llamado Bravío. Pancho era un burrito de pelaje marrón claro, con orejas largas y ojos dulces que reflejaban su bondad interior. Había crecido en una humilde granja en las afueras del pueblo, donde había aprendido el valor del trabajo duro y la honestidad. Aunque su vida no era lujosa, nunca dejaba de sonreír y ayudar a quienes lo necesitaban. Por otro lado, Bravío era un caballo blanco imponente, con crines sedosas y porte majestuoso. Había nacido en una prestigiosa finca de la región, donde había sido criado con todos los privilegios y comodidades. Desde pequeño, había aprendido a confiar en su velocidad y elegancia para destacarse entre los demás animales. El destino de Pancho y Bravío se entrelazó un día de mercado en Colina Verde. Mientras Pancho ayudaba a su dueño a transportar verduras frescas al mercado, Bravío paseaba con altivez entre los puestos, atrayendo todas las miradas con su presencia imponente. Fue entonces cuando Bravío se cruzó con Pancho en el camino. Miró al burrito con desdén y desprecio, murmurando palabras de superioridad bajo su aliento. Pancho, sin embargo, no se dejó intimidar y saludó al caballo con una sonrisa cálida y sincera. Hola, soy Pancho, dijo con amabilidad. ¿Cómo estás? Bravío apenas dignó con una mirada al burrito y continuó su camino con aire de superioridad. Pancho, sin embargo, no se dejó desanimar y siguió con su tarea, llevando su carga al mercado con diligencia y buen humor. A medida que avanzaba el día, la gente del pueblo se iba enterando de una oportunidad única. El rico terrateniente don Esteban estaba buscando nuevos trabajadores para su hacienda y tanto Pancho como Bravío estaban interesados en conseguir el empleo. Con el sol poniéndose en el horizonte y el bullicio del mercado disminuyendo, Pancho y Bravío se dirigieron juntos hacia la imponente mansión de don Esteban, cada uno con sus propias esperanzas y sueños en el corazón. El camino hacia la mansión de don Esteban estaba adornado por altos árboles y campos dorados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pancho y Bravío avanzaban con determinación, cada uno con su propio propósito en mente. A medida que se acercaban a la imponente residencia del terrateniente, la emoción y la tensión crecían en el aire. Pancho se sentía ansioso, pero confiado en sus habilidades y en su deseo de trabajar duro. Por otro lado, Bravío se movía con arrogancia, seguro de que su elegancia y su linaje nobiliario serían suficientes para impresionar a don Esteban. Finalmente llegaron a las puertas de la mansión donde fueron recibidos por el mayordomo, un hombre de aspecto serio y mirada penetrante. Pancho y Bravío se presentaron con respeto, cada uno exponiendo sus habilidades y sus motivos para querer trabajar en la hacienda. Don Esteban, un hombre de edad avanzada con el rostro surcado por líneas de sabiduría y experiencia, escuchó atentamente a los dos animales mientras evaluaba sus palabras y sus acciones. A pesar de su apariencia imponente, don Esteban tenía una mirada compasiva y una sabiduría que inspiraba respeto. Después de escuchar las historias de Pancho y Bravío, don Esteban les encomendó una tarea para evaluar sus habilidades y su carácter. Debían llevar un cargamento de suministros desde la hacienda hasta el pueblo más cercano y entregarlo a tiempo. Pancho y Bravío aceptaron el desafío con determinación, cada uno con su propia motivación en mente. Pancho quería demostrar su honestidad y su disposición para trabajar duro, mientras que Bravío buscaba destacarse y mostrar su superioridad sobre los demás. Así comenzó la prueba que cambiaría el destino de Pancho y Bravío, llevándolos por un camino lleno de desafíos, descubrimientos y lecciones inesperadas. Con la misión encomendada por don Esteban, Pancho y Bravío se prepararon para partir hacia el pueblo más cercano con el cargamento de suministros. Cada uno se puso a trabajar de inmediato, asegurándose de que todo estuviera listo para el viaje. Pancho, con su enfoque diligente y su naturaleza trabajadora, revisó cuidadosamente cada detalle del cargamento, asegurándose de que todo estuviera correctamente embalado y listo para el transporte. Con cada movimiento, demostraba su compromiso con la tarea y su deseo de hacerlo bien. Por otro lado, Bravío se mostraba confiado y arrogante, convencido de que su velocidad y su elegancia serían suficientes para superar cualquier obstáculo en el camino. Sin preocuparse demasiado por los detalles, se limitó a esperar impaciente, mientras Pancho se ocupaba de los preparativos. Finalmente, llegó el momento de partir. Pancho y Bravío tomaron las riendas de sus respectivas carretas y se encaminaron hacia el pueblo, cada uno con su propia estrategia en mente. Pancho avanzaba con paso firme y constante, mientras que Bravío galopaba con elegancia y velocidad. El camino hacia el pueblo estaba lleno de desafíos y peligros, pero Pancho y Bravío estaban determinados a cumplir con su tarea. A medida que avanzaban, se encontraban con obstáculos inesperados, como charcos de barro, troncos caídos y senderos escarpados. Pancho, con su ingenio y su paciencia, encontraba soluciones creativas para superar cada obstáculo, mientras que Bravío, con su impaciencia y su arrogancia, se veía frustrado por cada contratiempo que encontraba en el camino. A medida que avanzaba el día, la distancia entre Pancho y Bravío se hacía cada vez más evidente. Pancho seguía avanzando con determinación, mientras que Bravío se retrasaba constantemente debido a su falta de previsión y su actitud descuidada. Finalmente, al caer la noche, Pancho llegó al pueblo con el cargamento de suministros intacto y a tiempo. Aunque estaba cansado y agotado, se sentía satisfecho por haber cumplido con su tarea de manera honesta y diligente. Por otro lado, Bravío llegó al pueblo horas más tarde, con la carreta destrozada y el cargamento perdido. Su actitud arrogante y su falta de responsabilidad habían sido su perdición y ahora se veía obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Así terminó el primer día de la prueba de Pancho y Bravío, marcando el comienzo de un viaje lleno de desafíos, lecciones y oportunidades para crecer y aprender. La llegada al pueblo marcó un hito en la prueba de Pancho y Bravío. Mientras Pancho recibía el reconocimiento y la gratitud de los lugareños por su entrega puntual de suministros, Bravío se veía envuelto en una situación incómoda y vergonzosa. Los habitantes del pueblo observaban con asombro cómo Pancho descargaba su carreta con cuidado y dedicación, mientras que Bravío llegaba más tarde, con la carreta destrozada y el cargamento perdido. La diferencia en sus actitudes y resultados era evidente para todos. Al ver la escena, don Esteban, que había llegado al pueblo para supervisar la entrega, no pudo ocultar su decepción ante el fracaso de Bravío. Había depositado su confianza en el caballo elegante, pero ahora se veía obligado a enfrentar la realidad de su comportamiento irresponsable. Pancho, por su parte, recibía elogios y reconocimiento por su honestidad y dedicación. Los lugareños lo felicitaban por su buen trabajo y le expresaban su gratitud por la entrega oportuna de los suministros, demostrando así la confianza que tenían en él. Mientras tanto, Bravío se sentía avergonzado y humillado por su fracaso. Había subestimado los desafíos del camino y había pagado el precio por su actitud arrogante y descuidada. Ahora debía enfrentar las consecuencias de sus acciones y aprender de sus errores. Don Esteban, con su mirada penetrante y su sabiduría acumulada a lo largo de los años, observaba la escena con atención. Había visto lo mejor y lo peor de ambos animales durante la prueba y ahora debía tomar una decisión sobre su futuro en la hacienda. El destino de Pancho y Bravío estaba en juego y ambos esperaban ansiosos la decisión de Don Esteban. Para uno significaba la oportunidad de demostrar su valía y su integridad, mientras que para el otro representaba una lección dolorosa sobre la importancia de la humildad y la responsabilidad. Con el sol poniéndose en el horizonte y la expectativa en el aire, la confrontación en el pueblo marcaba un punto de inflexión en la historia de Pancho y Bravío. Una historia de desafíos, lecciones y oportunidades para crecer y aprender. El momento de la verdad había llegado para Pancho y Bravío. Con la mirada fija en Don Esteban, esperaban ansiosos conocer su veredicto sobre su desempeño durante la prueba en el pueblo de Colina Verde. Don Esteban, con su rostro serio pero compasivo, observaba a los dos animales con atención, evaluando sus acciones y su carácter durante la prueba. Había visto cómo Pancho demostraba su honestidad y su dedicación, mientras que Bravío se dejaba llevar por su arrogancia y su descuido. Después de un largo momento de reflexión, Don Esteban tomó la palabra y anunció su decisión con voz firme pero justa. Reconoció el buen trabajo de Pancho y elogió su honestidad y su diligencia en el cumplimiento de la tarea encomendada. Pancho, has demostrado ser un trabajador honesto y dedicado, dijo Don Esteban. Tu entrega puntual de suministros al pueblo demuestra tu compromiso con el trabajo y tu integridad como animal. Te ofrezco un puesto en mi hacienda, como recompensa por tu buen desempeño. Pancho, con una mezcla de alegría y gratitud en su corazón, aceptó la oferta de Don Esteban con humildad y satisfacción. Sabía que había ganado el respeto y la confianza del terrateniente y estaba dispuesto a demostrar su valía en su nuevo trabajo. Por otro lado, Bravío escuchaba la decisión de Don Esteban con resignación y humildad. Sabía que había fracasado en su prueba y que debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Aunque le dolía reconocer su error, también sabía que era una oportunidad para aprender y crecer como animal. Don Esteban miró a Bravío con compasión y sabiduría. Bravío, has cometido errores durante esta prueba, pero también has aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de la humildad y la responsabilidad. Te ofrezco una segunda oportunidad para demostrar tu valía en mi hacienda. Bravío, con el corazón lleno de determinación y gratitud, aceptó la oferta de Don Esteban con humildad y compromiso. Sabía que tenía mucho que aprender y mejorar, pero estaba dispuesto a trabajar duro y demostrar su valía en su nuevo trabajo. Así, Pancho y Bravío se embarcaron en una nueva etapa de sus vidas, llenos de esperanza y determinación. Con la bendición de Don Esteban y el apoyo de los lugareños, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. Con la bendición de Don Esteban y el apoyo de los lugareños, Pancho y Bravío comenzaron una nueva etapa en sus vidas. Juntos, se adentraron en los terrenos de la hacienda, listos para enfrentar los desafíos que les deparaba el futuro. El trabajo en la hacienda resultó ser más exigente de lo que Pancho y Bravío habían imaginado. Sin embargo, con determinación y trabajo en equipo, lograron superar cada obstáculo que se les presentaba, demostrando su valía y su compromiso con su trabajo. A medida que pasaban los días, Pancho y Bravío se ganaron el respeto y la admiración de sus compañeros de trabajo. Su dedicación y su ética laboral inspiraban a otros a esforzarse más y a trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Sin embargo, a pesar del éxito y la satisfacción que encontraban en su trabajo, Pancho y Bravío no podían evitar sentir que algo estaba cambiando en la hacienda. Había un aura de misterio y curiosidad en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder, pero aún no se revelara. Con el paso del tiempo, las señales se hicieron más evidentes. Extraños sucesos ocurrieron en la hacienda, como ruidos misteriosos en la noche y sombras que se movían entre los árboles. Pancho y Bravío, intrigados por lo que estaba sucediendo, decidieron investigar por su cuenta. Una noche, mientras patrullaban los terrenos de la hacienda en busca de pistas, Pancho y Bravío descubrieron un antiguo túnel escondido bajo la casa principal. Intrigados por lo que podrían encontrar, decidieron adentrarse en las profundidades del túnel, sin saber que estaban a punto de descubrir un secreto oculto durante años. A medida que avanzaban por el oscuro pasaje, las paredes parecían susurrar historias olvidadas y secretos enterrados. Pancho y Bravío se aferraron el uno al otro, sintiendo la emoción y el misterio que envolvía el lugar. Finalmente, llegaron a una sala oculta, iluminada por una tenue luz que provenía de una antigua lámpara de aceite. En el centro de la sala encontraron un antiguo cofre de madera adornado con símbolos desconocidos. Con manos temblorosas, Pancho y Bravío abrieron el cofre y descubrieron su contenido. Un mapa antiguo que mostraba la ubicación de un tesoro perdido en algún lugar de los terrenos de la hacienda. El misterio y la emoción llenaron sus corazones mientras se daban cuenta de que estaban a punto de embarcarse en una aventura épica para encontrar el tesoro perdido. Con el mapa en mano y el corazón lleno de esperanza, Pancho y Bravío se prometieron el uno al otro que no descansarían hasta encontrar el tesoro y desvelar el misterio que envolvía la hacienda. Y así, con el brillo de la luna iluminando su camino, comenzaron su búsqueda, listos para enfrentar cualquier desafío que se cruzara en su camino. El futuro era incierto, pero Pancho y Bravío estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío juntos, con valentía, determinación y un espíritu de aventura que los llevaría más allá de sus sueños más salvajes. Con el mapa en mano y el corazón lleno de determinación, Pancho y Bravío se adentraron en los terrenos de la hacienda, decididos a encontrar el tesoro perdido y desvelar el misterio que envolvía la antigua propiedad. A medida que avanzaban por los senderos boscosos y los campos dorados, seguían las indicaciones del mapa con cuidado y atención. Cada paso los acercaba más al destino final y cada descubrimiento los llenaba de emoción y expectativa. Sin embargo, el camino hacia el tesoro no sería fácil. Se enfrentaron a numerosos desafíos y obstáculos en su búsqueda, desde trampas ocultas hasta criaturas misteriosas que habitaban los rincones más oscuros de la hacienda. Pero Pancho y Bravío no se dejaron intimidar por los peligros que encontraban en su camino. Con valentía y determinación, superaron cada obstáculo con ingenio y trabajo en equipo, demostrando una vez más su fortaleza y su resolución. Finalmente, llegaron al lugar indicado en el mapa. Un antiguo árbol centenario que se alzaba majestuoso en medio de un claro en el bosque. Con manos temblorosas, excavaron en la tierra alrededor del árbol, siguiendo las indicaciones del mapa con cuidado y atención. Y entonces, ocurrió el milagro. Bajo las raíces del antiguo árbol, descubrieron un cofre de madera antiguo, adornado con símbolos desconocidos y cubierto de polvo y telarañas. Con el corazón latiendo con fuerza, abrieron el cofre y contemplaron maravillado su contenido. Dentro del cofre, encontraron un tesoro increíble. Joyas brillantes, monedas antiguas y objetos preciosos que relucían a la luz del sol. El brillo de los tesoros reflejaba la emoción y la alegría en los ojos de Pancho y Bravío, que se miraban el uno al otro con asombro y gratitud. Por fin, habían encontrado el tesoro perdido y desvelado, el misterio que envolvía la hacienda. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de satisfacción, Pancho y Bravío regresaron a la hacienda, llevando consigo el tesoro y los recuerdos de su increíble aventura. La noticia de su hazaña se extendió rápidamente por toda la región, inspirando a otros a seguir sus sueños y perseguir sus propias aventuras. Pancho y Bravío se convirtieron en leyendas vivientes, recordados por generaciones como los valientes amigos que desvelaron el misterio de la hacienda y encontraron el tesoro perdido. Y así, Pancho y Bravío vivieron felices para siempre, compartiendo su tesoro y su amistad con todos los que conocían y recordando siempre el increíble viaje que los llevó más allá de sus sueños más salvajes. Gracias por ver y escuchar si el contenido de hoy te es útil. Espero que hagas clic para suscribirte y la campanita.